¡Hola! Bienvenidos de vuelta a Popu Juguetes. Yo soy Maffi y en el video del día de hoy vamos a abrir solamente juguetes que sean relacionados con cosas de unicornio. Así que bueno, en este barato versus caro, como les dije, vamos a comparar todas estas cosas de unicornio. Así que vamos a empezar con la primera que son estas bolitas de unicorn. Vean, son súper bonitas. Son de bolitas sorpresa de unicornio. Dice que son 13 por coleccionar, o sea, 13 diferentes. Y bueno, vamos a abrirlas. Si tú nunca has abierto de este tipo de bolitos de suru, está súper padre porque se abre así como si fuera como un limón o una naranja. Vean, le quitas el papel y... a ver, esperen, es que tiene aquí una capa de plástico. Déjame se la quito. Y le quitas como que esta partecita que viene aquí como que con la cosita para que se lo quites. Y vean cómo se abre. Está súper padre. Esta parte se hace cajitos, pero como en esta ocasión son unicornios, pues una de las partes está como que más grande. Pero vean, aquí están los demás cajitos que les decía. ¿A poco no está súper padre? Bueno, ya, ahora sí. Vamos a ver cuál es el unicornio que nos tocó. A ver, ay, es como que color cremita. Y a ver, vean, aquí está, viene en una bolsita. Déjame se la quito. ¡Ay, no tiene pelo! ¡Ay, está acá abajo! A ver, esperen, aquí está. Viene como si fuera una peluca, vean. Se pone así. Creo que no había abierto de estos. ¡Ah, no! Creo que sí hace mucho habíamos abierto uno de estos. Pero vean, aquí está. Tiene el cuerno como que color agua. Me recuerdo a la princesa Jasmine. Como que los colores, no sé, vean. Aquí vienen como que unas esticas de gemas, un peinito. ¿Qué viene aquí? ¡Ay! Es plastilina o tipo como... No, no es plastilina, es un slime cloud. Sí, ya me acordé que habíamos abierto de estos. Vamos a ver. Ay, esto no se puede abrir, esperen. ¡Ay, vean! Aquí están los accesorios. Y vienen los zapatitos color turquesa. Y luego así como que un... Como que una faldita, algo así. Y aquí está la coronita. Déjame le pongo su... Como faldita. O la verdad, no sé qué sea. Y aquí está ya con los zapatitos. Es súper bonito este unicornio. Y vean, sí es un slime cloud. O ese que parece como te la daña cuando lo estiras. Es que vean. Hasta siento que como que entre más lo estires, más grande y fluffy se hace. Pero de alguna manera como que deja de pesar. No sé, está súper extraño y bien padre la consistencia de este slime. A mí sí me gustó. ¿Qué les pareció este primer cosita de unicornio que abrimos? Ahora vamos a abrir este. Que vean, son los Pasty Pets. Y vean esto. Está súper padre. O sea, parece un unicornio súper tierno. Pero cuando le aplastas la cabeza, hace esta cara. Y no, déjenme lo saco de la cajita. Pues para ver qué es lo que viene. Aquí dice que se llama Glenda Glitter Poop o Glenda Popo con brillos. Entonces, bueno, vamos a sacar. Lo que me gusta de este empaque es que parece como si estuviera en la cárcel. Están bien padres. Y oigan, me acuerdo que no nada más había de unicornio. Había como que jirafa y un león y una rana. Algo así. Había como que de un chorro. Y además es súper original. O sea, imagínense que fueran como unos funcos. O sea, tienen como que esa misma... Como que... No consisten. O sea, ni que fueran slime. O sea, son monitos duros. A eso me refiero. O sea, no son como que fluffies ni peluchitos. O sea, son monitos duros como funcos. Pero vean. O sea, hasta parece como si fuera de que eléctrico. No sé. O sea, de que le aplasta la cabeza y hace esa cara. O sea, le cambia completamente la cara. Y la verdad sí da miedo. O sea, esos dientes. Vean esto. Todos los dientes. Está súper padre. A mí sí me gustó. Y se me hizo como que un juguete súper original de unicornio. Pero bueno, oigan. Hablando de más unicornios. Vean este súper cuerno de Pupsi. Ya saben que los hemos abierto. Pero oigan, son bastantes para coleccionar. Obviamente yo no los tengo todos. Y bueno, pues vamos a ver cuál es el que me tocó aquí en el video de hoy. Vamos a ver. Ya saben. Aquí abajo viene una como que bolsita con slime sorpresa. Y aquí está el cuerno. Que si tú nunca lo has visto. Bueno, es un cuernito. Pues duro. Así de plástico con glitter. Y adentro te viene como que un cuerno de arena. Ahorita te lo voy a enseñar. Esperen, déjame. Y le quito aquí todo esto. Bueno, aquí ya están las dos cosas que te tocan aquí. En esta cosita de Pupsi. No nos toca un bonito sorpresa. Pero oigan. La verdad es que el slime está súper padre. Y vean este. Creo que nunca me había tocado uno de este color. Me había tocado que verde, amarillo y así. Pero este color me encanta. A ver, esperen. Déjame y lo saco. Vean esto. Está súper padre. Está casi totalmente transparente. Es un linita muy clarito. Y ustedes saben cuánto me encantan los slimes de agua. Qué padre que nos tocó este. Creo que se va a ver súper padre cuando explotemos el cuerno. Ahorita te enseño cómo es eso de explotar el cuernito de Pupsi. Es que está súper padre. Vean. Bueno, claro que te puedes caer así de que ya con el slime hasta aquí. Pero pues obviamente lo divertido es de que explotar el cuerno. Entonces en un contenedor voy a poner el slime. Y vean. Voy a abrir este cuernito. Se abre así en dos. Y adentro viene el cuernito con la arena que te digo. Pero es una arena sorpresa. Para empezar le tienes que quitar el plástico. Que con un chorro de cuidado. Pues para que no lo vayas a romper. Y luego ya de que arruines de que todo lo divertido de este Pupsi. Y lo que tienes que hacer es poner este cuerno en agua. Por cinco segundos. Oigan, cinco segundos. Yo la primera vez que lo hice lo puse cinco minutos. Obviamente lo arruiné y lo eché a perder. O sea, fue un fail total. Pero oigan, ya. Cinco segundos. Lo sacas súper rápido. Y ahora sí. ¡Lo explotas! ¡Vean esto! O sea, te hubieras imaginado que había tanto glitter adentro de este cuerno. Está súper padre. O sea, ya he jugado con este slime de Pupsi un chorro de veces. Y no hay veces que no me sorprenda. O sea, es que sale bastante, pero bastante glitter. Y efectivamente este no me había tocado. O sea, me había tocado como que con glitter de otros colores. Pero este es holográfico y morado al mismo tiempo. Esto es súper padre. Y bueno, aquí tú revuelves el slime que te había salido primero. Con todo lo del cuernito. O sea, la arena y el glitter. Y te queda un slime súper, súper suavecito. Y como que bien, bien apachurrable. Y cada que lo aplastas. Así de que con las manos. Como que está bien crunchy. O sea, como que... No sé, así. Imagínate que le echaste arena de la playa a un slime. Esa misma consistencia tiene. Y se me hace súper padre porque no venden ningún slime así. Oigan, bueno. Como vieron, tengo más unicornio sorpresa. Así que vamos a abrirlos. A ver cuál... Bueno, abrirlos. Sí, vamos a abrir todos. Pero vamos a ver cuál es el sorpresa que nos tocó aquí. Ya saben que son 12. Ya nos había tocado antes uno dorado. Sí, era completamente dorado. Ahorita nos tocó a esta monita que pues parecía a la Princess Jasmine. Ay, es más. Ahorita vemos el instructivito. O esa donde te dice cuál te tocó. Porque creo que no lo abrí en el pasado. Pero bueno, ya. Le quitamos esto. Y ahora sí, aquí están los gajitos de naranja. Es que me encantan. De hecho, las Zuru, las Mini Brands, sí se abren más como naranja. Pero vean, aquí ya está el instructivo. Y a ver. Aquí está, vean. Esa es la que nos había tocado. Se llama Bella o Bella. No sé. Pero sí es la que nos había tocado. Y... Ay, no. Son bastantes. Bueno. Vamos a ver ahora sí la que nos tocó ahorita. A ver ya. Vamos a abrir. Ay, casi se cae. Vean. Aquí sigue en la bolsita. Pero bueno. Es como que se quedó pegada la cosita que le quite. Y viene el pelito así como que en una cebollita. ¿O cómo le dicen en tu país? A ese chonguito así como aquí. Cebollitas que no... No sé cómo decirlo de otra manera. Pero vean. Está súper bonita. Ahí está unicornio. Unicornia. No sé. Es que está rosita. Y vean el pelito. Está como que... Como si fuera de perla. O sea, como que un poquito metálico. No sé. Me gustó. Y vamos a ver los accesorios. A ver, viene un cepillito. Un pelito rosa. Y las stickers de aquí. ¡Vean! Ay, pero no lo puedo sacar. Son stickers de bailarina. O sea, que nos tocó un unicornio bailarina. ¡Ay, qué tierno! Me encanta. A ver. Vamos a ver. Aquí viene el slime moradito. Está bien padre. Y supongo que aquí están los accesorios. A ver. ¡Vean! ¡Ay, no! ¡No! Vienen zapatillas. Cuatro zapatillas de ballet. Y una faldita. Y como que una diademita. Déjenme le pongo todo así de que súper rápido. Y ahorita les enseño cómo quedó esta bailarina unicornio. Aquí está como que ya con todos sus accesorios. Vean la cuelita. ¡Ay, no! Está súper tierna. Esta unicornio aquí está. Se llama Anastasia. Oigan. El otro día que fui al super me encontré este producto que dice Unicorn Lemonade. O sea, limonada de unicornio. Y dice que cambia el agua de color súper mágica. Y la verdad es que ya la quiero probar. No sé. Nunca he probado esta limonada. No sé si sabe rica. No sé de qué color va a ser. Así que vamos a ver. Dice que le quitaras aquí este plástico. A ver. Vamos a quitarle. Y luego esta tapita en verdad está súper dura. Me tuve que traer una cucharita. Y vamos a ver qué tal. Digo, yo sé que obviamente esto no es juguete o algo así. Pero se me hizo como que muy novedoso de que es limonada de unicornio. Vean. El bolvito es blanco. Yo pensé que iba a ser amarillo. No sé. Digo, limonada. Pues pienso en algo como que amarillo o verde. Dice que le pongas dos cucharitos. Pero como esta cuchara está gigante, lo va a poner dos veces esta cantidad chiquita. Entonces ya tengo aquí mi vaso con agua. Y le pongo... Vean. Se hizo azul. Se hizo azul inmediato. En el momento que lo blanco tocó el agua, se hizo azul. Ay, no. Y bueno, ya. Pues nada más dice de que le pones dos cucharadas, revuelves, le pones hielo y luego ya te lo tomas. Así que bueno, pues no está cambiando de color, ¿verdad? O sí. A ver. No, ya. Se quedó así azul. Yo dije, a lo mejor cambié de que a morado o no sé. A ver, con el hielo. Pues no, pero... Pues está padre. O sea, no sé por qué se llama limonada de unicornio. Pensé que a lo mejor iba a ser arcoíris o no sé. O tener glitter. Pero como quieras tapar. Se me hizo como que... Pues no sé. Está como que divertido. Y ya la probé. Y sí sabe súper rica. Oigan. Y tengo más bolitas sorpresas de unicornio. Si las voy a estar abriendo en mi TikTok de Popu Juguetes. Para que vayan a seguirme. Y también sígueme en el de arroba hello mafi. Dime en los comentarios cuál de todas las cositas unicornio que abrimos en el video del día de hoy fue tu favorita. Ya saben que los quiero mucho, mucho. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!